Buenas tardes. ¿Estás dormido todavía? Son las 7 de la mañana. Nos levantamos temprano y lo primero que hicimos fue prepararle a Álvaro los pies. Entonces, hombre, porque hay unas cremas, ahora hay cremas y cosas de estas. Y así se activa también un poco. Y nada, nos vestimos, nos arreglamos y empezamos a caminar a las 8 y media de la mañana aproximadamente ya empezamos a coger el camino. Después ya seguimos caminando. Álvaro empieza ya a saludar a dos bichos vivientes, a todo lo que hay. Y como es otro de sus superpoderes, es que siempre o casi siempre está contento y es un tío súper agradecido por todo. Pues rabia, felicidad por donde va, ¿no? Ya hemos llegado a Puerto Marín. ¡Precioso! Esta mañana hemos visto una piada de cerdo. Y ha alucinado en colores, claro, porque él no está acostumbrado a ver. Claro, nosotros estamos en la ciudad y no estamos acostumbrados. Y ya se han puesto a llamar los cerdos. Mira, hoy. ¡Hola! ¡Onda! ¿Eso qué es? Un cerdo. Un cerdo. ¿Cómo hacen los cerdos? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te coge? Adiós. Sí. Dile adiós al cochinillo. Adiós. A Álvaro le está gustando mucho el caminar, el cruzarse con las personas, porque todo el mundo lo saluda. Que le digan buen camino, eso le va a hacerle una gracia. ¿El toro? Los toros, que hemos visto muchos toros. No sé si... Le encantan los toros. Bueno, le encantan, no, le dan miedo. Lo que pasa es que él va a disimular por los llamas y... ¿Verdad? Sí. ¿Qué te gustan a ti? ¿Te gustan los toros? Sí. Esos son vacas. ¿Te gustan las vacas? Sí. ¿Y qué hacen las vacas? ¡Mmm! 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 ¿Y te pillan? ¡Pero que te pillan la vaca! ¡Ay, que te pillan! ¡Ay, no! Y... Sí. Dice eso porque fue a ver al Papa y cuando el Papa lo cogió, mi mujer se hinchó de llorar y siempre se acuerda de eso. Cuando llegó el Papa a la zona donde estaba Álvaro, Álvaro le dijo, ven, 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 ven. Vino el Papa, se agachó y le dio a Álvaro la bendición al Papa. El Papa al niño. Y le dice, sí, sí. Y ya cogió el Papa, se acercó a él, le dio un besito, le hizo así en la cara. Y él siempre dice, más pegado, más pegado, le hizo así. Y ya está. Y nosotros, pues claro, ¿qué podíamos hacer? Sí. Pues llorar. Nosotros llorábamos emocionados de ver aquello, ¿no? Sobre todo el... ¿Ves? Que nosotros estamos metidos en el punto de ganar dinero, trabajo, no sé qué, una vorágine increíble. Que a él no le hace falta nada de eso. Es que... Él no necesita nada de eso. Y entonces, aprende eso, que nos sobran muchas cosas.